El Festival Contemporánea cumple 20 años y lo hace con un cartel de lujo. De entre los festivales de tamaño mediano y tamaño grande, solo hay dos que han sido capaces de alcanzar las dos décadas ininterrumpidas de vida y uno de ellos es nuestro Contemporánea. Para la organización del festival es una enorme satisfacción presentar hoy una edición tan especial como esta. Especial porque cumplimos 20 años, lo que parecía una utopía cuando esto echó a andar en 1996, hoy 20 años después y tras su consolidación como uno de los eventos pioneros del país, Contemporánea ha logrado crecer en Badajoz con una oferta de primer nivel cultural a la altura de los mejores eventos que se hacen en Europa. El Contemporánea ha contribuido a que muchos jóvenes extremeños pudieran vivir en su tierra la emoción del pop. Y dicho sea de paso, para que muchos de esos jóvenes pudieran desarrollar su criterio musical. Los Pet Shop Boys, Vitalik, Dober o Dorian encabezarán el cartel de Badajoz a la espera de alguna sorpresa más. Para Alburquerque quedan Super Submarina, los enemigos o los fresones rebeldes. Con un cartel a la altura de esta efeméride, con un total de 38 formaciones, de las cuales, como bien decía también el presidente, 12 serán artistas extremeños y en el que por primera vez vamos a contar con un cabeza de cartel internacional de primera división. Junto a él van a estar también el pasado, el presente y el futuro de la escena del indie en dos marcos históricos. Nuevamente apostando por sus dos sedes, las Laderas del Castillo en Alburquerque y la Alcazaba Árabe en la ciudad de Badajoz. No solo es que sea uno de los dos únicos festivales que ha sido valiente en aguantar 20 años, sino posiblemente el único que mantiene dos sedes. También eso me parece generoso. El hecho de mantener la sede histórica, pero tener la ambición, porque Contemporánea Badajoz es fruto de la ambición de querer crecer, de querer dar una oferta cultural y musical más allá de lo que permitía un espacio que era mucho más pequeño. Y pusimos a disposición lo mejor de la ciudad, que es el Alcazaba Árabe y lo mejor de nuestra historia, pues al servicio de la cultura y al servicio de la promoción de la propia ciudad. Las entradas ya están a la venta. No pierdas la oportunidad de disfrutar de la mejor música en los mejores escenarios.